Ya no sabes qué hacer con tu perro, tu perro se comporta muy mal en los paseos, tira de la correa, ladra todo, y hagas lo que hagas, pues tu perro parece que no aprende. Bueno, pues ten mucho cuidado, porque a lo mejor estás cometiendo una serie de errores que para nada te ayudarán. Entonces, quédate, que te lo explico, allá vamos. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí, un domingo más. Ya estoy aquí de vuelta tras las vacaciones, con las pilas muy cargadas y con muchas ideas nuevas para daros contenido de calidad. Se vienen vídeos con perros de razas muy diferentes, que seguro que os van a gustar mucho. Y si eres nuevo, bienvenido, este es tu canal. En el vídeo de hoy os voy a resumir una serie de errores muy importantes y que suelen ser muy comunes en el momento del paseo con el perro. Estos errores hacen que el perro no sea un perro obediente y tranquilo en el paseo. Y puede fomentar incluso esa conducta de nerviosismo, de tirar de la correa y de ladrar a todo. Que un perro ladre y tire de la correa en la calle en los paseos suele ser un síntoma de ansiedad o incluso una conducta prendida. La ansiedad puede tener diferentes causas, como puede ser nerviosismo o miedos. Según la causa, se debe tratar de una forma diferente a otra. Pero ya sea una conducta prendida o una conducta ansiosa, es muy importante que no cometas los siguientes errores. El primero será usar el comando FUS o el comando JUNTO. A veces se cree que para que el perro aprenda a ir junto al dueño en los paseos sin tirar de la correa, hay que enseñarle un comando específico, como podría ser el comando JUNTO o el comando FUS. Pues la cosa es que vengo a desmentiros esto. El junto o el FUS no deja de ser un ejercicio de habilidad. Es decir, un comando para que el perro realice esa conducta, ese movimiento, cuando tú le digas el comando. No para que mantenga esa conducta a lo largo de todo un paseo. La cuestión es que para que tu perro aprenda a ir junto a ti, sin tirar de la correa los paseos, no debes decirle el JUNTO o el FUS. Sino que, digas lo que le digas, él debe saber estar a tu lado. Debe aprender a hacerlo siempre, le digas junto o no se lo digas. Porque al final lo que tiene que aprender del perro es que con correa hay que colocarse en esa posición, al lado de ti y siempre tranquilito y junto. Recuerda que aún así yo no soy partidaria de que el perro siempre tenga que ir al lado tuya, siempre junto. Porque siempre tiene que aparecer también los momentos de esparcimiento que, como sabéis, lo hacemos mediante un comando, el comando libre. Que si no habéis visto el vídeo donde lo explico, os lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Pero es muy importante que en el paseo, la mayor parte del tiempo, el perro vaya junto a ti, en posición cercana a ti, pero que también disponga de momentos de esparcimiento de olisqueo y de ir más libre. Pero para que el perro diferencie estos momentos, debes introducir otro comando, que es el comando libre. Aquí sí diremos el comando libre para que el perro se vaya de nuestro lado y pueda ir por delante tranquilo, olisqueando y disfrutando de ese momento de esparcimiento. Recuerda que tengo un vídeo donde te lo explico, que si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. En resumen, no utilices el comando FUS o el comando junto en un paseo cotidiano, porque el paseo de por sí lleva intrínseco la idea de que debe posicionarse a tu lado. Pero sí tendrás que utilizar el comando libre para darle esa libertad y ese momento de esparcimiento. Al final, es que para que me entendáis, el FUS o el junto se utiliza más a modo de habilidad o de exhibición. El perro al final tiene que aprender a pasear con correa siempre en la posición deseada a través de una práctica que también os la enseñé, que te la dejo de nuevo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. El segundo error sería no practicar en casa o en un lugar fácil. Cuando el perro llega a casa y va a salir por primera vez a la calle, es muy importante practicar con él antes en casa o en un lugar fácil, pero esto normalmente no se hace. La cosa es que si no le has explicado a tu perro cómo te gustaría que se comportase en los paseos, pues cuando vayas a la calle por primera vez, el perro no va a saber cómo hacerlo y lo hará pues como él mejor vea. Y si eso ocurre día tras día, muy posiblemente tu perro adquiera al final un mal hábito en el paseo. Por tanto, es muy importante que previamente le enseñes cómo hay que pasear, cuál sería el paseo ideal, para que luego no tengas que modificar conductas no deseadas. Entonces, antes de nada, practica con tu perro la práctica que os he enlazado anteriormente y cuando el perro ya vaya haciéndolo bien, pues será momento de salir a la calle y así te aseguras que todo salga bien. Porque más vale poco a poco y sin prisas que con prisas y sin cabeza. El tercer error es acariciarle o intentar calmarle cuando tira de la correa o ladra a cualquier cosa. Me encuentro muy a menudo que el perro ladra o se pone a tirar como un loco y la persona pues le acaricia a modo de bueno ya está, tranquilízate, que no pasa nada, ay, ay. Bueno, el objetivo de esa acaricia al final es tranquilizar al perro y que deje de hacer lo que estaba haciendo mal. Pero esa comunicación jamás va a llegar. Porque si ya eres seguidor mío y has visto mis vídeos, sabrás que al final, muy probablemente, esa conducta se vea reforzada y lo que ocurra es que el perro siga ladrando y tirando aún más. Pues recuerda que existen tres reforzadores muy importantes en el perro, que es la comida, el afecto y el juego. Cualquiera de estos tres reforzadores que ocurra de modo posterior a una conducta de nuestro perro hará que esa conducta se mantenga e incluso aumente en un futuro. Por lo que no, no la acaricies. Si ocurre esto, deberás mostrar tu desagrado. Por ejemplo, con un no serio, que anteriormente tendrás que haber asociado para que lo entiendas. El cuarto error sería distraerlo con comida o con su juguete para que finalmente no se porte mal. En este error hay dos conceptos que tienes que diferenciar muy bien y está el concepto del guiado y el concepto de distraer. El concepto del guiado es positivo porque se utiliza cuando queremos que el perro aprenda a hacer una conducta en cuestión o una posición. Es decir, si el perro aún no sabe pasear, tira de la correa, le puedes ayudar poniendo premio en su ociquito y llevándolo a la posición deseada. Pero cuando distraemos, la cosa es que se utiliza la comida o el juguete para que no vea el estímulo que le provoca ese nerviosismo o que tire o que ladre. Y aquí está el problema. Y es que los perros para aprender también tienen que equivocarse. Si tú evitas que tu perro haga algo mal, tu perro no va a aprender. Por tanto, puedes utilizar las veces que quieras el guiado con comida en su ociquito para ayudarle al principio a pasear correctamente, pero no lo utilices como distracción. El quinto error sería dejarle ir donde quiere si tira de la correa o está ladrando. Más de una vez me he encontrado la conversación de una persona diciéndome que el perro suele ladrar a otros perros porque quiere saludar a esos perros y al final esta persona pues le deja ir hacia allí para que lo salude. Igualmente esta persona tiene la opinión de que su perro pues que ladra muchísimo y que es muy pesado y que es un fastidio. No sé si os dais cuenta, aquí hay una incongruencia muy clara, porque se le está dejando obtener lo que quiere ladrando, pero sin embargo no nos gusta el ladrido. Es decir, el perro lo que aprende es que ladrando o tirando obtiene lo que quiere. Que esto es básico y esto es tan básico que debemos evitarlo al 100%. Al final es que tenemos que ser muy observadores porque lo que hagamos nosotros siempre va a repercutir en la conducta del perro, ya sea a modo positivo o a modo negativo. Y el sexto error sería llevarlo suelto casi siempre. El perro suelto normalmente es un perro de perfil o que es muy bueno y bonachón y que no pasa nada con él o todo lo contrario, que es un perro que está malo con la correa que el dueño al final desiste y prefiere llevarlo suelto. El problema aquí que este dueño que desiste no tiene más ganas, está harto, no tiene motivación para enseñar a su perro, porque posiblemente lo ha intentado todo y no ha podido. Pero claro, hay que sacar las ganas de donde sea y la motivación de donde sea, porque si te dedicas al final a llevar al perro suelto, tu perro jamás va a aprender a pasear con correa. Y cuando necesites que tu perro vaya con correa, va a ser todo un martirio. Por lo que no recurras a lo fácil y ponte las pilas y ponte a practicar con tu perro, como he dicho, inicialmente en un lugar fácil y poco a poco en un lugar más difícil y así seguro que lo conseguirás. Pues bueno, estos son los seis errores que vamos a ver hoy. Espero que hayas aprendido mucho. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y déjame un comentario, que me hace muchísima ilusión leerte y no te olvides de suscribirte al canal para aprender muchísimo más junto a mí. Nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!